La estructura de la icónica Catedral de Notre-Dame de París, que este lunes se vio afectada por un devastador incendio, logró ser salvada de la destrucción total, informaron hoy los bomberos franceses. La secretaria de Energía, Rocío Nalle, dio a conocer quién es quién en los precios de las gasolinas, en donde reveló que las estaciones de servicio Shell ofrecen los precios promedio más elevados en territorio nacional. El titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que hasta el momento han sido localizados 15 cuerpos, una mujer y 14 hombres, en una finca de la colonia El Coyi, en el municipio de Zapopan. La Secretaría de Salud informó que este 15 de abril, los 8.317 médicos residentes de las 32 entidades federativas estarán recibiendo el pago correspondiente a las tres quincenas atrasadas. Investigadores de la Universidad de Tel Aviv presentaron el primer prototipo del mundo de un corazón impreso en 3D con tejido humano, un gran avance para la ciencia y para el futuro de las cirugías de trasplantes de órganos en la próxima década. El portero alemán del Barcelona, Terz Stegen, aseguró que será importante que su equipo tenga control sobre el Manchester United en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions League que se llevará a cabo este martes. Han transcurrido 62 años de su muerte y el pueblo de México no olvida al gran ídolo Pedro Infante. Seguidores se han dado cita en el Panteón Jardín con imágenes de él bajo el brazo, donde aún lo cantan, aún le lloran y aún guardan la esperanza de que está vivo y escondido en algún lugar. Notimex, comunicación global.